Hola amigos, bienvenidos, seguimos aquí en Redfall Era una locura que... Pero, para fliparla Claro, esta sí, ¿verdad? Esta que no me la puedo comprar Esta sí Bien, vamos a por el cuarto A por el cuarto su jefe Son cinco, en el otro eran cuatro En este son cinco Bueno, no, creo que también eran cinco Bueno, vamos a ver Meeting de la sexta Pues nada, vamos allá A ver si es fácil Y lo reventamos pronto El meeting Reventamos pronto a la tía esta Y nos cuesta Poquito, poquito, poquito Venga, pues vamos para allá Venga, pajarraco Tengo problemas aquí No puedes intonar aquí, pila Tengo kanske, dûcanas cuando me vengüe ¡Buen! ¡Sor reinventando! Vamos a cobrar Na,63 DAVE anda Jai, me da si, el error lo han hecho yo también ¡Mierda! ¿Pero que me estás contando? ¡No! ¡Mierda! ¡No! 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 ¿Te quieres un tanquetecito? ¡Madre mía! ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero quién me ha matado? ¡Pero tronco! ¡Pero estamos locos! ¡Y otra vez estamos de cero! ¡Pero qué me estás contando! ¡Pero qué me estás contando! ¡Pero bueno! ¡Se han vuelto locos, tío! ¡Pero qué me estás contando! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos porque estamos! ¡Pero me he salvado! ¡Eh! ¡Repful! ¡Escuchadme! ¡Ya está! ¡Todos muertos! ¡Escuchadme! ¡Venga! ¡Vamos a por el tío! Tormenta de Atronador Que venga Atronador Merda tío ¿Dónde está el atronador? Vuelve a intentarlo Esta vez te mato No quieres ganarme Madre mía, esta vez sí la hemos matado ¡Juruba chaval! Me ha dejado seco el cabrito A ver qué nos ha dado el atronador ¡Uh! Pistolón Fíjate Dos cuerdos Venga, vamos a por el enemigo Aquí Aquí Pues mira Viaje más rápido Pero antes se han vuelto locos chaval Antes se han vuelto loquitos ¡Oh! Vale Es para allá Mal hecho pero... Bueno Reconocimiento aéreo ¡Bien empezamos! Ya empieza otra vez la nieblecilla Venga, saco de plumas Aparecen y nos los cargamos ¿Te lo quieres romperte? Madre mía, chaval, que me lo soy ¿Dónde estás, preciosa? No ¿Dónde estás? ¿Pero qué mierda me estás costando? ¿Qué hacéis aquí vosotros? ¡Vamos a la paleta! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Y ahora... A este, ¿no? Complicado, tío A ver qué me ha dado la bruja piruja No te ha dado... No te ha dado nada Joder, tío A ver, habilidades... ¡Algumento de salud 410! ¡Están! O sea... me dan esta yo me quedo loco a ver árbol de sangre pero bueno esto ya está